buenas tardes amigos saludándolos vean nada más la diferencia de clima el día de ayer les grabamos un vídeo de esta zona de entre colos y aguacatlán y vamos hoy que es viernes 17 de febrero son las 4 de la tarde con 40 minutos vamos con rumbo a tlatlauquitepec y miren nada más la belleza de clima que tenemos el día de hoy nublado con mucho frío aquí el termómetro nos marca una temperatura de 2.5 grados centígrados en el exterior bueno lógicamente aquí en el vehículo tenemos otra pero así hace hace un frío tremendo en esta parte de de zacapuaxla en el centro la temperatura no estaba marcando hace un ratito 7 grados en el centro de zacapuaxla pero si aquí hace mucho más frío que en el centro de zacapuaxla estamos ya en aguacatlán llegando a la junta auxiliar de aguacatlán y pues así esta tarde de viernes saludándolos a todos ustedes para que vean cómo se encuentra el clima el día de hoy para que se les antoje un cafecito un chocolatito o un aguardiente nos dicen también con este con este rico y delicioso clima que tenemos acá en la sierra nororiental de puebla pues el tema es ese esperemos que mañana pueda mejorar las condiciones climatológicas de acuerdo a lo que nos dice el servicio meteorológico esperemos cómo cómo se va comportando pues la la nubosidad que nos pueda dejar el rato por la noche que avance con la velocidad del viento pero si vean cómo si está muy cerrada la neblina hay poca visibilidad hace un ratito ahí en entre san jose buenavista y colos y aquí ya llegamos a aguacatlán ayer el vídeo que les grabamos completamente soleado el cielo limpio y hoy vean nada más cubierto y con mucha mucha neblina así es la sierra la sierra nororiental de puebla y el clima muy cambiante también hay que protegerse debido a esto pues a veces nos enfermamos porque el cambio brusco de temperatura están los niños jugando en el sol y llegan a lugares fríos y eso se hace daño también a las personas adultas a veces de tener un clima favorable y de repente una temperatura muy muy baja pues puede llegar a hacer daño hay que seguirse cuidando estamos todavía en invierno todavía los frentes fríos nos continúan afectando pues hay que hay que tenerlo en cuenta pues así nos vamos a despedir todos ustedes les deseamos que tengan una una excelente tarde y hay empezar el fin de semana al ratito en la noche mañana sábado hay que estar en familia el domingo a ver a ver qué otra cosa les estamos comentando en la noche o si no mañana sábado estén al pendiente de las publicaciones de entrada de noticias canal 18 gracias a todos por sus comentarios por sus saludos los iremos respondiendo y estamos al pendiente que tengan una bonita tarde de viernes